Bueno, volvimos y ya tenemos a nuestra invitada conectada porque es viernes y hay muchísimas cosas el fin de semana y una de ellas es una peña folclórica que se va a realizar en Villa Cañas y por eso vamos a hablar con Georgina Rubinich, que le damos la bienvenida. Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo va? Bueno, 7 de octubre, mañana, a la vuelta de la esquina, se organiza una peña, una peña folclórica. Así es. Una peña folclórica, primer peña, organizada por un grupo de amigas y amigos que teníamos ganas de que suceda y bueno, ahí estamos trabajando para mañana, a partir de las 21, se va a estar dando comienzo esta primer peña, La Cruzada. Bueno, contanos un poco, ¿con qué se va a encontrar la gente? ¿Cuáles son los eventos principales? Bien, la peña tiene armada la grilla, comienza con un taller de danza, que en este caso lo voy a estar compartiendo yo, que soy profe de danza folclórica, así que vamos a dar comienzo bailando a esa peña. Y la grilla está formada por cuatro artistas, va a estar Lucía Perachino, de ahí de la ciudad de Venado Tuerto, ella estudia acá en el profesorado de música y le va a estar acompañando Facu, uno de los chicos que organiza. Después está La Tregua, también de ahí de Venado Tuerto, Guille Mancilla y Brian Bellis vienen para estar. Una cuerda de tambores, La Caña Candombe, es un grupo autogestionado acá de Villa Cañas que hace tambores, hace candombe. Y el primer número y último y principal viene La Instrumental Salamanquera, desde, bueno, en realidad La Instrumental tiene, son seis artistas y son de diferentes lugares, pero bueno, lo coordinan Luis Salamanca y a su vez esta banda está todos los enero, durante todo el mes de enero, en la Peña de la Salamanca, muy conocida, en la ciudad de Cosquín. Así que eso es un poquito la grilla que va a estar, más Servicio de Buffet, con Menú Vegetariano también, ahí están pasando, ahí vamos. Sí, así que bueno, con un poquito de todo, con música, con ganas de bailar, de compartir, de seguir encontrándonos en estos espacios y sobre todo hacer una movida cultural para que sigamos estando ahí bien presentes. Me encanta, bueno, no falta nada tampoco para los eventos de verano, para los pre-Cosquín, para el Cosquín. Sí, claro, haciendo un poquito ahí de ruido con todo eso. Ponerle un poco de entonarse, ir a entonarse un poco. ¿Cómo van con la venta de anticipadas? ¿Cuántos salen? Bien, venimos bien, todavía hay, la gente puede seguir sumándose, en Puerta también vamos a estar vendiendo. En este momento la anticipada está en 2.300 pesos, en Puerta va a estar un poquito más cara, así que se pueden comunicar. Bueno, yo había dejado un Instagram, se pueden comunicar ahí por Instagram y reservar su anticipada. Perfecto, entonces, los pueden buscar por Instagram también. Sí, Peña la Cruzada. Peña la Cruzada. Peña. ¿Es la primera Peña que organizan en el año? La primera, sí, la primera de la primera, la primera como equipo. Así que estamos súper, súper felices. Somos, en realidad, el equipo está, somos tres, pero hay un montón de gente que nos ayuda. Los que ideamos somos tres, pero bueno, tenemos a toda la familia ahí alrededor, compartiendo y bancando la movida. Es grande, pero súper satisfactorio de ver que va llegando el día. La idea es que claramente siga, que sea un, esta primera edición sea la primera de muchas. Así es, que sea la primera de muchas, por eso pedimos que nos acompañen, que vengan, que se acerquen a disfrutar de la noche, que va a estar muy linda. Va a estar muy, muy linda, el espacio es muy bonito, realmente es cómodo, así que va a estar bueno. Es techado, es un lugar cerrado, así que eso también está bueno de saberse. Bueno, creo que no, con eso es la info que estamos manejando. La idea es que se pueda hacer algo periódico, sí, que esta sea la primera y que bueno, y cada un par de meses vuelva a la cruzada para traer un poquitito más de música y de movimiento a la zona. Sí. Creo que va a estar bueno. Sabemos que está todo, económicamente hablando, un poco más complejo. ¿Cómo es tratar de gestionar y de pensar proyectos un poquito más grandes sin salir perdiendo? Bueno, si vos querés el lunes, volvemos y te contamos. No, le deja pulmón, es mucha, mucha, ponerle mucho. Y realmente sí, destacar el apoyo de la comunidad, al menos acá de Villa Cañás, los proveedores, que nos dieron una remano, la gente del lugar, el chico que nos hace el sonido. Pero es difícil, sí, se complica, se complica, por ahí decís, bueno, se sigue, no se sigue. La gente por ahí se cuida un poquito más de gastar, no es tan sencilla, la anticipada no sale tan fácil. Pero bueno, venimos bien y esperamos no perder, salir hechos. No lo hacemos para ganar dinero, no es algo que, digamos, cada uno, tanto yo como Rami y Facu, que son los chicos con los que estamos, tenemos nuestros trabajos, no lo hacemos por una cuestión económica, sino realmente por una cuestión cultural y porque estamos convencidos de esto. Pero sí es difícil, sí se hace difícil, claramente. No es tan sencillo, pero estamos metiéndole con todo, así que va a ir bien. Bueno, te dejo claramente el cierre y la invitación a que los invites a ir a esta peña. Bueno, esperamos que vengan, que va a estar muy lindo en Villaganía, sábado 7 a partir de las 21. Pueden comprarse anticipada, nos pueden buscar por Instagram, Peña la Cruzada, con música en vivo, con un servicio muy bueno de buffet, con menú vegetariano, va a haber hamburguesas, va a haber chorio, va a haber pizza, cerveza, vino, internet, gancia, agua y gaseosa, agua caliente, de todo, torta, de todo. Buena música, Lucía Perachino, la tregua, la caña candombe y la instrumental salamanquera. Y vamos a dar un comienzo con un lindo taller de danza, así que están más que invitados todos para venir, para compartir. 2.300 la anticipada, así que mañana en Villaganía, sábado 7, los esperamos para estar en la cruzada y hacer una gran cruzada todos juntos de folclore. Bueno, muchísimas gracias, George, te mando un beso enorme y todos los éxitos para mañana. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por el espacio, como siempre, y estamos en contacto. Bueno, adiós. Gracias. Bueno, y nos mudamos de Villa Cañán, nos vamos a ir a Menabar, porque tenemos más trabajo del móvil, vamos a hablar, vamos... Fue Rufino, el juicio está haciendo Rufino, por el juicio por crimen en Avenida.